En este momento vamos a conocer una historia particular que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando leímos sobre ella, de esta joven profesional dominicana, oriunda de Yamasá, hija de un profesor de matemáticas que emigró a los Estados Unidos, ella misma también emigró, hizo su carrera en matemáticas y finanzas y luego tuvo la oportunidad del sueño de cualquier profesional de trabajar con las compañías más conocidas del mundo en el sector financiero, no solamente en Estados Unidos, en Londres, en Hong Kong, en ¿cuántos países? En China. En China, donde hizo dos posgrados, etc. Estaba en el tope de su carrera cuando de repente decidió que tenía algo que le debía a República Dominicana. Bienvenida a Milka Santana, vamos a conocer esa historia tan bonita. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, qué lindo estar aquí hoy, me siento tan orgullosa. Lo que tú has hecho con los niños en Yamasá, la gente lo va a conocer ahora, la gente va a saber a qué nivel tú estás llevando a una población infantil y juvenil para tener un futuro completamente diferente y más allá de nuestras fronteras. Pero primero yo quiero conocerte un poco más a ti o queremos saber un poquito más de ti, porque nos llama la atención que una joven dominicana, hija de un profesor de matemáticas que emigra a Nueva York, logra todo eso y se inspira en su papá para lo que está haciendo hoy. Háblame un poquito de tu papá. Mira, mi papá, y vamos a tratar de hacer eso sin que llore la noche entera, pero mi papá fue una persona estupenda. Estudió por muchos, muchos años aquí en la República Dominicana, era director de varias escuelas, se hizo profesional, maestrías y todo. Y cuando yo tenía como uno o dos años, se fue a Nueva York. Se fue a Nueva York a trabajar unos trabajos bien duros. Obrero. Era, trabajaba de todo, porque mi papá tenía tres trabajos cuando estaba en Nueva York. Él trabajaba en restaurante, él hacía delivery de pizza, mi papá hacía de todo. Y imagínense, un hombre con tan... Un profesional. Un profesional. Y ustedes saben por qué lo hacía, ¿verdad? Lo hacía por su familia. Y por eso es que me inspira, mi papá, la vida de mi papá me inspira tanto, porque es una vida que obviamente para mí me toca porque mis papás, pero a la misma vez se representa la vida de tantos dominicanos. Tanta gente que va para Nueva York buscando una nueva vida. Y es buscando una mejor vida para sus niños, ¿verdad? Entonces, la inspiración de mi papá para mí es el significado de esa pasión dominicana, de ese empuje. Pero él se hizo licenciado en Nueva York. Sí, también sí. Mi papá, no solamente trabajando sus tres trabajos, también estaba yendo a la escuela y también volvió a ser profesor otra vez allá en Nueva York. ¿Y tus estudios aquí? Me imagino que con el dinero que mandaba tu papá de Nueva York, entonces logró que ustedes, sus hijos, estudiaran. ¿Cómo fue tu niñez aquí? ¿O tú también te fuiste a Nueva York con él? Sí, me fui también. Bueno, no. Yo cuando tenía ya como 10 o 11 años, me fui a los Estados Unidos. Mientras estaba aquí, sí, mi papá siempre estaba afuera. Y entonces solamente regresaba para navidades y cosas así. Y después a los 11 años me fui para Nueva York. Y estudiaste en una universidad en Nueva York. ¿Y después qué pasó? Tú estabas trabajando en Golden Sachs, que es una de las empresas financieras, y J.P. Morgan, de las más de fondos. Explícanos un poquito tu transitar profesional. Bueno, yo estudié matemáticas y financias en la universidad. Y a la misma vez, es importante saber que me emocioné con la China. Entonces, estaba obsesionada de que llegué de Yamasá a Nueva York. Yo vi escribiendo chino y yo dije, ay no, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Entonces, mientras estaba estudiando, dije que iba a ir para la China. Y a mí me encanta pensar otra vez de ese momento que yo le dije a mi mamá, yo le dije, mami, yo voy para la China. Y estábamos en la cocina de mi casa de, como le dicen allá los proyectos. Nosotros éramos muy pobres allá en los Estados Unidos. Y me dice mi mamá, mija, pero ¿qué tú vas para dónde? Tú eres hija de perfecta y carlista Santana. Y fui para la China. Y lo logré. ¿Cómo lo lográs? Lo logré por empujándome, ¿verdad? Con becas, con préstamos. Y fui a un semestre a la China y ese viaje en la China me cambió la vida total. Duré como cinco o seis meses allá. Y me di cuenta que había un mundo que no era la pobreza que yo estaba viviendo en Nueva York. Porque la gente piensa que uno esté en Nueva York y no. Pero era pobreza, la verdad. Y yo vi un mundo completo. Y para la pregunta que me estabas diciendo, eso me empujó a decir, ah, no, espérate, yo quiero más. Esa ambición, la misma ambición que tiene mi papá que nos inculcó. Yo dije, yo voy a, yo voy a hacer algo borrando en mi vida. Me gradué, comencé a trabajar para JP Morgan inicialmente y después me fui para Londres a trabajar para Goldman Sachs. Cuando estaba en Goldman Sachs, yo le dije a mi jefe, yo le dije, mira, yo me voy para la China, ¿ok? Yo me voy para la China porque a mí me encanta Londres, pero me gusta la China. Entonces ellos dijeron, está bien. Entonces me mudaron allá a Hong Kong. Con Goldman Sachs. Con Goldman Sachs. Y trabajaba ellos en Hong Kong con Goldman Sachs por un año. Y después de ese año yo dejé el trabajo para, mi mamá se quería volver loca. Después que uno llega de tanto, a una compañía así, pagándole tanto dinero. Tanto éxito. Y nada, y me fui y me fui a estudiar full time. A la maestría, en una maestría en China, en una ciudad que se llama Xi'an. Y la maestría completamente en chino. Yo era la única extranjera. ¿Aprendiste a hablar mandarin? Escribí mandarin y hablarlo. Claro que sí, claro que sí, sí. Yo sé hablar. Háblame un poquito, háblame un poquito. ¿Qué dijiste? My name is Milka Suming, is my Chinese name. And then I am Dominican. Mi nombre es Milka y soy Dominicana. Bueno, y entonces, ¿por qué una chica que ha logrado cumplir sus sueños, que ha visto más allá, que tiene el cielo es el límite, como dicen, y de repente decide volver a Yamasá y abrir una escuela para niños en Yamasá con tecnología, donde tú estás preparando a los niños. Oye lo que dicen. Renunció a su trabajo. Inglés, robótica e inteligencia artificial. Fundó Perfecto Labs en Peralvillo, Samaná. Su escuela ha diseñado las clases para cultivar los próximos unicornios de la programación que hay dentro de cada niño. Enseñas, Python y Scratch a los niños usando Lego Boost, Creative Tools, Marty the Cutting Robot, iRobot, Ruth y por ahí se va. Perdón, Peralvillo en Yamasá. En Yamasá. En Yamasá. Son aplicadas bajo un enfoque de desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, ingeniería y diseño. Explícame esto. Mira, ahí estamos viendo la escuela que tú has fundado con el nombre de tu padre. Explícame eso. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasó? Bueno, ese cambio es algo que llegó de uno a trabajar tanto tiempo. Cualquier persona que ha trabajado en una oficina por tanto tiempo. Complete burnout, ¿verdad? Y trabajando, ganando dinero, viajando y uno se pregunta, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y todo el mundo tiene un niño adentro, ¿verdad? Ese niño que uno dejó atrás. La niña que yo dejé atrás era una niña de Yamasá, ¿verdad? Entonces yo siempre pensaba en mi país, pero nunca regresaba. Entonces pasó que desafortunadamente falleció mi papá en el 2020. Y eso ya yo dije, no, me obsesionó con la manera de darle honor a él con la escuela. Y hace como dos años me mudé para Yamasá. Al principio fue cuando la gente, ahora tenemos 60 y pico de muchachos y creciendo. Y muchísimos robots donados, muchísimas compañías americanas que nos están patrocinando. Pero compañías que no son cualquier compañía. Estamos hablando de Google. Tenemos iRobots, tenemos muchísimas otras compañías que... J.P. Morgan, Capital One, Spotify, Netflix, Airbnb. Esas son las personas que trabajan, que están en nuestra board. En nuestra board todas están, esas son esas personas. Milka. Oh, pero espérate, ¿tú oíste eso? Sí. O sea, en el board. En el board. De ese perfecto lab. Sí, tenemos ocho personas que están en nuestra board y están trabajando en YouTube, en Facebook, en Netflix, en varias compañías. Y el objetivo es que estos niños puedan ser programadores y poder hacer carreras fuera en Estados Unidos o trabajar desde República Dominicana porque se están formando muchos jóvenes en programación porque la programación se puede contratar en cualquier país del mundo. ¿Cuál es el objetivo de esa escuela? El objetivo, primeramente, el objetivo es darle oportunidades a los niños de la República Dominicana. A mí me encantaría que ellos fueran programadores de computadora, pero si no lo son, está bien. Pero para nuestra escuela el enfoque sería ese. El enfoque es que cuando ellos crezcan puedan trabajar para compañías internacionales desde aquí o desde afuera. Lo que ellos quieran. En los países como el nuestro, las crisis económicas o la falta de oportunidades siempre produce lo que se llama fuga de cerebros. Las personas que están capacitadas en ingeniería, en robótica, en todas estas cosas que no todo el mundo tiene capacidad de hacer, se van. Emigran y no vuelven. ¿Cómo tú crees que proyectos como el tuyo ayuden a que eso no suceda? Porque me preocupa que esos niños entonces quieran irse y no volver y eso va en detrimento de nuestro país. No, eso es positivísimo. Pero quiero que ella me conteste. No, pero me encantó esa pregunta. La verdad, esa pregunta está muy buena porque cuando la gente ve a países como los Estados Unidos, piensa que es por los Estados Unidos el país que es por las personas que van allá. Entonces, si están todas esas personas que saben de tecnología y todo eso aquí, ese es el gran, ese es el oro, ese es el diamante de este país. El mejor recurso. Claro, porque hay muchas empresas que están buscando contratar personas aquí en República Dominicana y de hecho hay ya liceos fuera de la ciudad de Santo Domingo, no me acuerdo dónde es que está este liceo que está siendo manejado también, donde están preparando jóvenes que ya tienen contratos con compañías internacionales y les pagan 5 mil dólares, 10 mil dólares, 8 mil dólares, se quedan a vivir en República Dominicana y trabajan remoto porque no tienen que estar presenciales para hacer ese tipo de trabajo. O sea que eso sería lo ideal. Que estudiaran fuera y que volvieran a su país. Claro que sí. A seguir formando a otros. Claro que sí. Y también desarrollar el país para que la educación no tengan ni que estudiar afuera, si ellos quieren que estudien aquí y que también conectar las compañías de afuera para que cuando se gradúen ya tengan trabajo. Eso es lo importante, pero tienen que saber inglés. Y tú estás dedicada a eso, ellos están aprendiendo a hablar inglés también, son milínguos. Exactamente. Entonces estamos con la robótica, estamos con la programación de computadora, matemáticas, que es muy importante, y también inglés. Esas son las cuatro partes que le damos. Que eso es aparte de sus clases. Aparte de sus clases. O sea que después de la escuela y en el fin de semana, los sábados, ellos duran mucho tiempo en la escuela. 60 niños. Aquí hay un dato que me llama mucho la atención. El 70% de los estudiantes de tu proyecto son niñas. Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, ese era el año pasado. Ahora está como 65%. Ok. No, 65, pero casi 70. Entonces la pregunta todavía va. Yo pienso que yo la llamo por el idioma. Así que yo le digo siempre a la gente, porque me dicen, es un programa de tecnología y de programación de computadora. Para la mayoría de esos programas, la mayoría son hombres. Entonces, yo la llamo con inglés, porque la verdad es que a mí me, porque yo soy mujer, me encantaría promocionar más la carrera de las mujeres, ¿verdad? Igual, los hombres, las niñas y los niños, los dos, pero a mí me apasiona mucho eso. Entonces, muchas de las niñas se inscriben por el inglés y después se salen del programa. Ay, que ya quiero ya ser programadora de computadora. Entonces, me encanta eso. Qué maravilla. Y algo para cerrar, que va con lo que tú decías. Más que que se vayan, lo importante es que la gente vuelva. Y que eso que aprendió fuera, esos conocimientos que adquirió y ese mundo que vio, como lo viste tú, poderlo traer a la República Dominicana para que otros puedan, para generar desarrollo en nuestro país. Que eso es lo que nos hace falta. Porque cuando un cerebro se va, se fue y no volvió, por más que haya sido criado aquí y haya sido, ¿de qué nos sirve a nosotros? Pero el dominicano en el fondo siempre sueña con volver a su tierra. ¿Tú te vas a quedar aquí ya o tú estás bien y viniendo? Yo estoy viendo y viniendo ahora mismo. ¿Dónde estás? ¿Estás trabajando fuera también? Estoy en Los Ángeles y trabajo por una compañía de tecnología. Me duró algunos meses aquí y entonces algunos meses en Los Ángeles también. Y que con la pandemia eso ha permitido el trabajo remoto y se ha establecido el trabajo remoto en muchos lugares. Exactamente. Trabajando de cualquier lugar. Bueno, ya lo saben, Perfecto Labs está en Yamasá. Sí. ¿En dónde exactamente? ¿Cómo es que se llama? En Yamasá, en el centro de Yamasá. Si quieren saber más información de nuestra escuela, por favor, visiten nuestra página de Instagram, Perfecto Lab Coding, o pueden ir a nuestro website que se llama Perfecto Labs. Vamos a aprovechar y vamos a replicar este Perfecto Labs en otros lugares. Y esperamos que lo pongan en la capital para que niños de aquí también. Ah, eso sí viene. No, porque se puede replicar en muchos lugares para nuestros niños y adolescentes de las escuelas. Gracias, Milka, de verdad, por lo que has hecho. Ay, mil gracias a ustedes. Y gracias por haber venido en el día de hoy. Gracias. Un aplauso. Señores, regresamos con la familia, los hijos de los fundadores de Helados Bond. En este año, Helados Bond cumple 50 años y ha sido un ejemplo en todos los sentidos de una empresa innovadora que se convirtió en marca país. Vamos a hablar un poquito de esa historia cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias!